hola que tal amantes del tsg el día de hoy vamos a ver la versión de golpe brusco urchifu esta league battle deck que venden dice play 2 o sea que sería un nivel bastante bastante bueno en comparación con la versión del rapid strike creo que está un pelín más sencillo con arreglarla o dejarla competitiva porque habría que agregar un brion y un brion está un pelín muy caro así que vamos a ver qué contiene esta cajita cómo vamos a mejorarlo para el pokemon tcg online o para jugar en físico contra tus amigos puedes encontrarla en new pirexia si eres de chile contáctate con ellos si quieres productos de pokemon o magic si eres del resto del mundo puedes también comprarla en ccgcastle puntocom utilizando el código mister toro 5 ahora si quieres comprarla para el pokemon tcg online también podrías hacerlo porque este producto trae un código tendrías que hablar con ptsgostor.com allí utilizando el código mister toro 5 podrías comprarla perfectamente viene bastante bien armadita porque te digo rápidamente lo que trae deja tu pulgar arriba suscríbete si no estás suscrito y ahora sí vamos a la apertura let's go aquí está la preciosura de acá urchifu brusco y recuerdo cuando llegó este urchifu al metagame no era muy usado no 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 se usaba bastante poquito porque todos decían hoy son 270 voy a tener que tener 3 hundul para cargarlo y descartar la energía constantemente para hacer 270 pero aunque no me importe nada a esos 270 se le suman los 20 de la energía brusca y bro hace mucho mucho daño vamos a abrirla por abajo para tratar de mantener lo mejor posible la caja bueno ya no ya no se puede mantener bien la caja bueno ya me la pitie ya me la pitie ya la ha arruinado chat yo quería mantener la caja bien para cerrarla y después dejarla como adorno en el setup pero destrucción buena caja aquí tenemos la presencia de los hermosos urchifus brusco bimax brusco básico atrás brusco brimax brusco básico 2 y 2 perfecto equilibrio como diría el tunas esta carta agarró potencial gracias a que si bien mío es un pokémon psíquico bastante potente la compañía de el hombre le da bastante cabida y juego aquí están los urchifus los dos bruscos los dos sin los dos básicos ven bonitos 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 entre más en temas de calidad precio precio conveniencia conviene va sacando el cálculo de cada carta por el precio tabay está bien está bien librito de reglas por si no le sabes al jogar cartiñas está tan en inglés los productos en español el libro de reglas bien en español así que si no lo sabes su librito de reglas bastante guay del paraguay a ver qué incorporaciones me pide hacer aquí se fue a la b con la con los aportes que nos pide hacer probar una buena incorporación el de dos no sé sheryl también no me parece mala idea porque el urchifu la dinámica de los urchifos que son ataques son buenos pero los segundos ataques se lo se suelen quedar sin energías entonces una sheryl o malta podría curarle todo el daño tiranitar no lo veo tanto yo lo cambiaría por acá por un umbrium vi tacarito el umbrium pero bueno puede ser porque no energías captura principalmente también ponerle para poder sacar a los hundum bastante rápido tenemos dadiños dadiños color rojo y el más grande sirve de moneda que bueno que ahora pusieron 60 40 va a ser mucho más fácil de sumar para la gente están los dadiños y los acrílicos que han cambiado uno más tantito antes eran más más coloridos ahora son más más flat design más sencillo de ver veneno quemadura son las únicas condiciones que se podrían poner a llevarte de paralizado está paralizado puede estar quemado y envenenado si está dormido pero no puede estar dormido y paralizado porque porque el dormido se gira la casco di guiño no lo vamos a mostrar porque jaja quizá lo venda y así recupera un poquito de la inversión y aquí está la preciosa cajita parece un deck temático si dentro encontraremos 56 cartas porque las otras cuatro son estas partimos con las tres magnolias las cuatro magnolias dos voz order dos stone jawner dos orangurus tres magnolias una tulscrapple una caña dos cuerdas subidas los hundum los hundum que son fundamentales aquí para poder hacer que el archivo ataque muy muy rápido si partes de segundo también podrías perfectamente hacer láser focus y buscas dos energías lucha con energía lucha también entonces ya estarías cargado para hacer los 180 o para el siguiente turno hacer los 270 de el archivo brusco b max entonces los tres perritos que están bastante bien ponen cuatro hundum bien las energías roca no soy tan partidario de las energías roca podría ayudarte si estás enfocado en en atacar y no descartar las energías pero el daño del primer ataque de los chifu son 100 podrían ser 120 140 160 160 no es mal daño podrías aguantar dos hits 23 hits pero no lo sé yo sacaría las energías roca y pondría las energías captura bruno no sé cuán seguido van a caer estos pokemon lo más fácil de caer serían los hundum o los stone jawner o los hundum si hay dragapool por ahí bruno no sé también yo podría sacarla es y vamos creando espacio cuatro energías normales cuatro energías bruscas los scroll que me parece una pasada una pasada tío son una pasada son los de scroll porque hacemos 10 más los daños que tenga el archivo vivimos 330 vivimos más que casi todos los b max vivimos un poquito más que la mayoría de los y max entonces si ya tenemos 200 más 10 podríamos atacar con una sola energía así que los scroll también las torres oscuras para ir acelerando la partida roban descartando una carta single strike esta baraja es enfocada full single strike unas vitalidades por 4 para recuperar las unas energías bruscas que se perdiendo por los ataques del archivo por retirar bien ahí dos cambios para sacar al pokemon de la posición de activo y atacar con el archivo tres inciensos evolutivos y para buscar los archivos para buscar los hundum y 4 super ball 4 quick ball veloz ball me gusta el arquetipo brusco ha tomado bastante relevancia últimamente pero no por el archivo simplemente o no porque le haga kill a cualquier pokemon sino que principalmente por un brion gracias a la presencia de un brion el arquetipo brusco ha ganado potencial también podrías meterle un gengar pero gengar depende mucho de la cantidad de pokemon vi que utilice turismo eso ha hecho que barajas como la de calyrex hayan desaparecido se vea muy muy poquito aunque la más potente que se ve actualmente es la de miu bimax pero esa es una paraja muy muy rápida obviamente si te ha enfocado con los archivos bruscos podría llegar a hacerle kill pero miu necesita dos energía en cambio el archivo brusco necesitaría cuatro cuatro bruscas para poder darle kill al mío para eso se utiliza umbrio el mol 3 he visto que él se utiliza con el archivo rápido porque puedes descartar energías pero aquí costaría un poquito porque las energías que necesitan los archivos son roca difícil difícil vamos a ver cómo se podría mejorar un poquito esta baraja para el pokemon tc online o para jugarla en físico dos pequeños subgrade uno un poquito mejor que la baraja que viene por defecto y otra un poquito más competitiva para poder participar en torneos y quizás llevarte alguno que otro sobrecillo ahí en físico o en el online un saludo de todo corazón los miembros del canal muchas gracias amigos miembros que nos apoyan siempre si tú eres de chile quieres productos físicos como la de urchifu que está aquí está ya está vacía ya la abrimos o la del rapid que también la abrimos hace poco newpilexia contáctate con ellos si quieres artículos de pokemon o magic si eres del resto del mundo csg castle código mister toro 5 y si las quieres los productos para el pokemon tc online ptsgstore.com código mister toro 5 para ese 5% de descuento sobre el final de tu compra 2 1